Vamos a hablar de esa dramática situación de las familias campesinas que se dedican a la producción de leche y que están teniendo que regalarla o botarla. Jairo Niño, ¿dónde se encuentra y cuál es el panorama en ese lugar? Alejandra, buenos días. Me encuentro en zona rural del municipio de Sotaquiraca, en el departamento de Boyacá, uno de los departamentos afectados junto a Cundinamarca por los bajos precios del litro de leche. Pero escuchen ustedes, para que esos campesinos tengan ganancias hoy de la leche, necesitan vender el litro sobre los 2.000 pesos, pero ha llegado al punto donde se lo están pagando entre 1.700 y 1.800 pesos y en los lugares alejados les están pagando tan solo 700 pesos por litro. Por eso, ayer, por ejemplo, en Fúquene, Cundinamarca, los campesinos no aguantaron más y salieron a protestar de forma pacífica. Regalaron leche, votaron leche para que el gobierno nacional ponga los ojos en este importante sector económico acá en el país. Regalando y en algunos casos hasta botando la leche, se encuentran centenares de campesinos de Fúquene, Cundinamarca. Purificación Rincón, una de las afectadas, asegura que lleva más de 60 años en esta ardua labor. Hoy dice tener tristeza por trabajar y no tener ganancias. Es muy barato el precio, nos tienen perjudicados, quizá con harta necesidad y los productos que se le envían a los animales están demasiado caros. Para que estos pequeños productores de leche tengan ganancia, deben vender el litro de leche sobre los 2.000 pesos, situación que actualmente no se da. Pues en la actualidad está a 1.600 pesos. He oído que está a más bajos precios, porque hay recolectores que la pagan más barato. Según estos pequeños ganaderos, el problema estaría radicando en el ingreso de leche en polvo y lactosuero de otros países, que hoy tendrían a Colombia con sobreproducción de este producto. Se nos vino toda esa leche de allá y la de nosotros ya nos está sobrando. Y al estar sobrando, pues no hay quien la compre, la tenemos botada y estamos esperando a ver si el gobierno nos soluciona este problema. Es triste porque ver que papá se levanta a 5 de la mañana todos los días, de lunes a domingo, para que llegue con su lechita y la riegue, porque simplemente no son capaces de comprar al precio justo que el campesino se mata trabajando, es inaudito. Quienes presenciaron la manifestación también se unieron para enviar un mensaje al gobierno nacional. Realmente es muy triste que el gobierno no esté apoyando a los campesinos. Los insumos son demasiado costosos y no los apoyan. Es muy duro para el pobre campesino. Debería el gobierno ponerse de verdad la mano en el corazón y mirar la situación de los campesinos. Algunos de estos campesinos han empezado a vender sus vacas debido a que la crisis los ha dejado sin el sustento para comprar la comida que estos animales necesitan. Miren, la situación es que esto viene registrándose desde hace varias semanas, han dicho los ganaderos, como don Andrés, que nos acompaña en este momento, que lo que necesitan es una solución urgente. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes tienen una radiografía rápidamente de lo que está sucediendo en el sector agropecuario en este momento, hablando del tema de la leche. Sí, señor. En este momento se registran precios de 1.800 comparado con precios de 2.300, 2.400 que venían de dos años atrás. La disminución en el porcentaje es más o menos entre el 20 y el 25 en el mejor de los casos. Hay sitios alejados en municipios en la periferia de nuestro departamento y de Cundinamarca donde hay datos de 600 y 500 pesos por el litro de leche que se produce. ¿De dónde están llegando precisamente esas importaciones, ese leche que está llegando al país que a ustedes es la preocupación? Sí, señor. La leche importada viene el 57% de Estados Unidos, el 12% de Chile y el 10% de Bolivia y Argentina. Hablan ustedes de una cosa que es importante y son dos puntos. ¿Qué le piden ustedes a los colombianos el día de hoy y qué le piden las autoridades? Sí, señor. Primero que todo necesitamos que se fomente el consumo de leche que se produce en Colombia. El tema de las importaciones es algo que nos viene afectando de varios años hacia acá y es algo que va a empeorar en el transcurso del tiempo. Necesitamos que el colombiano consuma leche que se produce en Colombia. La leche que se produce en Colombia se produce con pasturas naturales. Por tanto, nosotros no tenemos producción de gases de efecto invernadero. Necesitamos que el gobierno colombiano nos mire, mire con lupa nuestra situación y nosotros como gremio y Analacte que nos representa podamos llegar a soluciones en pro de nuestro gremio. Muchas gracias. Mire, para que ustedes entonces entiendan, la situación es bien complicada. Leche, desde hasta los 500 pesos, como nos ha dicho este líder, acá en el departamento de Boyacá. Por eso, el SOS, acá en el departamento de Boyacá y también en el departamento de Cundinamarca. Uno de los departamentos que más produce este alimento en el país. Jairo, gracias. Boyacá, Cundinamarca y también Nariño, porque allí los productores de leche están trabajando a pérdida por el bajo precio en el que les están comprando. Ya muchos de ellos dicen que no le ven futuro al sector. David Sánchez, ¿qué están haciendo los productores? Andrés y televidentes, pues Edison se levanta a las 5 de la mañana, pese al frío y pese a todas las situaciones, día a día saca la leche de sus vaquitas. Pero, don Edison, ¿cómo está el precio y cómo está la situación? Pues por el momento está barato, ¿no? La situación está dura porque el concentrado, todo eso, no nos rebaja, los alimentos de los animales nos rebajan. ¿Cuánto le están comprando el litro de leche aquí? A 1.500 pesos. ¿1.500 pesos y con eso le alcanza? No, no, no alcanza los sustentos de las vacas. Ahora, ¿qué plantea hacer usted si esto sigue así? Pues tocará dedicarse a algo otra cosa, ¿no? Porque la leche ya no es rentable. ¿Cuántos años lleva usted dedicado a la leche? Unos 15 años, más o menos. 15 años y desafortunadamente han tenido que pensar en cambiar la actividad porque sencillamente no les da. Precisamente estamos aquí con la compañera de Edison de trabajo que está en estas. Recuérdeme su nombre y, bueno, cuénteme cómo están con este bajo precio. Buenos días, mi nombre es Jamie y, pues, mal porque muy bajito no la pagan. O sea, no alzan nunca, alza el precio. Pero, pues, el concentrado eso es muy caro y, o sea, lo de para sostenerse ya lo alcanza. ¿Qué piensa hacer si el precio sigue tan bajito? Pues a mí me toca irme a trabajar así, a ganar el día y él también porque no, no, no se puede sobrevivir así. Ahora, ¿no es fácil producir la leche? No, porque, pues, toca todos los días a las 5 de la mañana y, pues, a veces la vienen a recoger bien temprano. Ahora, ¿qué le dice usted al gobierno y a las autoridades? Pues que nos colabore, ¿no? Porque, o sea, el presidente quedó en ayudarnos a todos los campesinos y, pues, no nos está ayudando en nada. Entonces, pues, fuera bueno que nos colaborara, ¿no?, a los campesinos a bajar los insumos del ganado y que nos alcen un poquito el precio de la leche. Pues en esta región de la Laguna Seca, en zona rural de Pasto, muchos de los ganaderos han optado por empezar a vender sus vacas y por empezar a producir otro tipo de productos. Sin embargo, la situación no es fácil, compañeros.